Música Ya, como yo explique esta vaina Dios mio Bueno, quiere ver como se nota Las mujeres huelen eso al instante Las mujeres en el aire Ay, hasta la llave se me quedo como yo Ya, por favor Qué bonita te queda esa canción, Lion Y eso que la tengo acústica también Y ahora quiero subirme con Rocha Ah, excelente En un barrio O sea, tú saliste de tu empresa Hace cuatro horas que tú tenías que estar aquí Hace cuatro horas que te fuiste Y ahora que tú estás llegando ¿Por qué tú te estás escondiendo? Tú no eres amante de la naturaleza ¿Qué tú tienes con la naturaleza? No, 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 yo vamos a la naturaleza Ah, pues déjame entrar con mi cáncer Tú hueles a jabón de cuava Ay, 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 espérate Ya yo sabía que tú venías por ahí Lo que pasa es que mi jefa me dijo Mira, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Qué tú vas a hacer? Arreglame el carro Y se me llenó la mano de grasa Y yo agarré el jabón de cuava Y saca la grasa Esto parece un comercial Pero el jabón de cuava Y saca la grasa No sean pendejos Tú saliste con zapatos Oh, pero mi amor Tú no sabes que yo sacando el radiador Se me cayó el culán ahí Cuando yo vi ese culán cayéndome ahí Nada me hicieron así los zapatos Se te rajó el culán Esa ropa, dime No fue con la que tú saliste esta mañana La que yo iba a llevar para la lavandería Pero tú sabes que uno trabajando mecánica Se engrasa y cogí esta Que está más o menos Déjame verte las manos Tú estabas comiendo pica-pollo Bueno, hay que comer los mecánicos ¿Tú crees que los mecánicos viven del aire? Perfume de mujer Espérate, no Ambientador de carne Ambientador de carne Porque no hay que con que sacarme el olor Porque el olor siempre se le queda a la gente encima ¡Chelon! ¡Mira, mira! ¡Beviste cerveza! ¡Mira, mira! ¡Mira, ya me marcate! ¡Mira, bebi cerveza! Yo estaba en una cabañera Y no estaba con el jefe ¡Estaba con la secretaria y el jefe! ¡Sí! ¡Y lo hicimos! ¡¿Por qué?! ¡Yo sabía que tú estabas con la secretaria! ¿Y cómo te lo sabía? Porque el jefe tuyo tiene cuatro horas aquí metido ¡Ven, salte!